El curso que desarrollamos de introducción a las transdiversidades es muy importante para nuestra dirección regional del servicio de protección especializada a la niñez y adolescencia y se enmarca dentro de los procesos de transferencia técnica con fondos regionales en donde pudimos capacitar a más de 60 profesionales pertenecientes a la red de trabajo de mejor niñez en esta temática que sin duda alguna es importantísima para los niños, niñas y adolescentes. Muy enriquecedora, muy enriquecedora porque se da la oportunidad para poder trabajar todas las temáticas que son importantes de una manera mucho más pausada, de una manera mucho más profunda para generar justamente ese conocimiento profundo, pero no solamente en lo técnico sino que también en lo empático, en lo emocional, en el conocer como desde lo humano. Participé de este curso a solicitud también de tener niñas trans en intervención. Este curso nos sirvió a los psicólogos que participamos de este programa a tener una mirada más integral de lo que es el proceso para estos niñas. Sin duda alguna tenemos muchas más herramientas, estamos mucho más preparados para poder realizar las intervenciones y tal como se mencionó aquí en reiteradas ocasiones intervenciones de calidad. Así que feliz, agradecida del servicio y nada, a dar continuidad nomás a estos procesos de especialización. Gracias. 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 Gracias.